Aún que no sé quién es, lo deben saber mis pies La siguen como la rama, a la flauta, déjame para perderla después No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada, a toda plana, a la mañana, en el diario de mis penas Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se evapora Y yo qué sé, coqueta donde vive, y todo está mal, y siempre es igual Y yo qué sé, yo no soy, lo de ti la vas a matar Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se evapora Y yo qué sé, yo no soy, lo de ti la vas a matar Me entiende, me entiende, coquetea, se evapora Y yo qué sé, coquetea, se evapora Me entiende, coquetea, se evapora Y yo qué sé, yo no soy, lo de ti la vas a matar Me entiende, me entiende, me entiende ¡Gracias!